ay qué bueno que haya terminado esta clase esta clase me gusta mucho cual cual terminarse esto no se termina esto se termina lanza la tnt termi exacto ya se fue bola de fuego que hacen jugando teníamos clases de diseño que hacen jugando ustedes ya terminaron de hacer el círculo con el fondo con el fondo rojo que círculo que se dejaron en la profesora lo terminaste tú tienes tu trabajo pero tú terminaste sí tienes el trabajo tenemos el trabajo si reprobamos es tu culpa como mi porque mi culpa si ustedes jugando yo no más les digo ustedes reprueban ustedes se van a vacacional y yo vivo mis vacaciones al máximo nosotros somos una excepción por cierto antes que nada miren así ya y una meta de likes para más vídeos como estos cuantos likes para más vídeos como estos cuantos 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 puntos 5 likes 400 mil 333 para más vídeos como estos y que no se olviden de dejar su like y suscribirse a la otra clase no te vamos a llegar tarde que se quedaron ahí jugando hola chicos hola 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 guapa hola 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 chicos bueno bueno estaba tratando de llegarse a camilla atrás y le voy a pegar pero si te das cuenta que a mí le gusta su le gusta termina si te lo dijeron no ya basta basta y tenganse chicos a ver si contenté que hace ya a ver estás muerto a sus a sus asientos matame a besos a sus asientos y como son novios como te explico profe como le digo es complicado profesor a que nos va a enseñar el día de hoy voy a pasar lista terbi terbi estás en la clase si ya me puedo ir necesito retirarme temprano le dije que esté pasando listo espérate spartner estás en clase presente presente mora estás en clase y aquí está el profe presente algo más si vamos a hablar hoy día de la atmósfera y todo lo que tenga que ver con la atmósfera terbi ya te puedo decir porque ya me aburre cada vez que te quiero decir vete 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 ya no pues ahora no quiero y no me voy ya vete siempre rebelde no me pegue no me pegue esto tal vez que debes ser obediente en clases Report lo mismo siempre lo mismo left Yo quiero hacer todo tigava vete 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 vete... chau bye bye cami bye 字 habe como te digo eso bueno el profesor algo más que quieras decirnos en clase lo único que iba a decir la de las atmósferas es que se llama atmósfera adiós váyanse bueno una clase más eficiente una clase menos oye por cierto sabes lo que tengo planeado hoy al ir en el recreo tengo ganas de subir a un columpio súper súper rápido y que tú me empujes así ayer te vi con spartor todo enamorada buscándolo a él no más queriendo darle un beso quiero quiero una explicación a ver espérate espérate a ver primero antes que nada no lo empujes ok eso no se hace cal calva calman y segundo todo tiene una explicación pasa que ayer vino un monstruo lo derrotamos y sacó una posición y en la posición yo no sé tiene un efecto de enamoramiento y lo primero que pasó fue que pues me enamoré de de spartor en ese momento pero luego la bruja me dio una posición y ya pues ya estoy normal pero no puedes ver a eso me pegas ya ves y esparto escúchame por cierto por cierto para para mí qué pasó qué pasó esparto y una una cosita qué pasó qué está pasando porque lo miras pero qué está pasando y yo tampoco entendí pero bueno es que ese esparto que se puede esperar que se puede esperar de ya 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 sí ya no tiene nada pero a ver dejen de estar empujando sin estar de ni basta deja de estar haciéndolo yo digo yo digo que haya en la cancha de básquet una pelea para decidir con quién con quién se queda a ver espérate ni a ver antes antes de que estén haciendo todo eso yo te recuerdo bien que tú me mentiste acuérdate que tú me mentiste me mentiste porque eso es verdad no sabía que eras un vampiro y ya me he enterado y eres un farsante amigo sí exactamente y dónde está la persona que al final se terminó siendo un vampiro a dónde está a ver estaba de cuidarte mora trataba de cuidarte no quería meterte en mi vida del vampiro pero 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 eso lo hubieses pensado antes porque porque los vampiros tomen sangre de personas y pero yo no soy yo 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 te quiero cuidar y si tengo que lucharme o sea pelearme con con esparto yo ya no sé qué creer ya no sé qué creer además no me gustan las mentiras y lo que hiciste lo que hiciste ayer bueno ayer no lo que hiciste la vez pasada fue fue horrible porque yo yo como amor 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 yo digo que los solucionemos esto de aquí ahora van a ir a pelearse de verdad van a ir a pelearse y si te espero te espero en la cancha de básquet ahí van a ir a pelearse en la cancha de básquet pero 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 están seguros de eso o qué porque 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 al final pueden salir malheridos y les puede pasar algo y y tampoco es que que les pase algo saben no pasa nada no pasa nada y vamos a decidir vamos a decidir hay mentiroso primero que de mentiroso pero baja la espada no la puedes tener ni por favor baja la espada puño limpio puño limpio no seas cobarde hoy en día me vas a ser cobarde si ustedes van a pelear aquí o sea si ustedes van a pelear aquí y viene la profesora y la profesora los manda a castigar a ver a ver como hombres nos vamos en la dirección ay dios mío chicos la verdad es que no sé qué va a pasar aquí yo no sé por qué se están peleando ay ay ya le pegó sabes que te voy a reventar ay ay no 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 va a salir herido chicos chicos que hago llamo 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 a la profesora o no ay dios mío pero como es que hay un esto aquí pero porque está sacando una espada no debería sacar la espada eso es injusto ay dios mío que está pasando ay parece que espartor está ganando chicos ustedes quién creen que ganaría espartor o nick eres un tramposo eres un tramposo ay dios mío sabes que me gusta mora ay tengo mucho entonces no sé qué hacer chicos llamo llamo a la profesora yo creo que voy a llamar a la profesora chicos voy a llamar a la profesora porque esto no puede estar bien esto no puede estar bien voy a llamar a la profesora 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 se están peleando